En nuestro homenaje a Mario Señor Yo quiero con este mi canto Cantarte con mucho sabor Te recordaremos en cada actuación Hoy en mi lamento Mario Me sale de un corazón Que suene el timbal Que toca la unión Todos dicen que a la rumba Le falta tu sabor Que suene la tumba Que suene el bongo En nuestro homenaje a Mario Señor Que suene la tumba Que suene el bongo No estás con nosotros Lo piso el Señor Vamos a escuchar Mario Mario